Corrió muy bien en Polonia. La cabeza alta y los ojos brillantes. Y la pama nos gusta a todos. Bueno, al menos no me cae. ¡Claro! ¿Recuerdas el último campo a través? Creímos que bajarías del caballo, ganarías las riendas y tirarías de él. Soy muy impetuosa cuando compito. Si no lo fueras, llevarías tintas rojas en lugar de azules. Me muero de ganas de verte en Australia. ¿Rojas? ¡Qué horror! Y no pegan con el drag. Si estabas aquí, he venido a felicitarte. ¿Por qué estás tan contenta, Kathleen? Si sigue montando así, perderás tu trabajo. ¿Y? Cuántos más caballos gana, el más fácil será para Roger. Y para tu madre, ¿no? Eso espero. Este año lo ha pasado muy mal. Ya es suficiente, Brad. ¿Brad? Ese no es mi nombre. Me llamo Brandon, ¿vale? Has encontrado su punta, Debbie. Los Terposter necesitan un masaje y uno de los perros ha mordido a Superbinger. ¡Aquí vienen! ¡Rápido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!